Ya, no sé si se acuerdan mucho de la hipótesis del crecimiento ácido, que yo creo que lo tienen que haber visto en fisiología, pero si no, lo vamos a recordar un poco. Recuerden que las células vegetales están, a diferencia de las células animales, están cubiertas por una pared celular. Esa pared celular está compuesta por microfibrillas de celulosa, otros polisacarios, pectinas y proteínas estructurales y también cuando ya se desarrolla una pared celular más secundaria, también existe la lignina. Ya, principalmente cuando tenemos pared celular primaria, si bien uno tiende a ver la pared celular como algo muy rígido, la verdad es que tiene, es bastante modificable, por decirlo de alguna manera. Y es la razón por la cual las células pueden crecer de tamaño, ¿cierto? La teoría o la hipótesis del crecimiento ácido nos indica que tenemos en la membrana plasmática estas proteínas transmembranas que se llaman HATP-asas, cuya función es la movilización de protones, ¿cierto? Desde un lado de la membrana hacia el otro, ¿cierto? Tenemos estas HATP-asas en varios sistemas, durante la fotosíntesis, ¿cierto? Etcétera, etcétera. En el caso de la pared celular, estas bombas de protones o estas HATP-asas lo que hacen es movilizar protones desde el citoplasma hacia la pared celular. Eso provoca un aumento en la acidez de la pared celular o una disminución en el pH. La disminución en el pH activa estas proteínas o enzimas que se encuentran acá que se llaman expansinas. Las expansinas lo que hacen es liberar la pared celular ya que tienen una acción de que rompen los enlaces de los polisacarios, entonces hacen que la pared celular sea un poco más blanda. ¿Cómo la célula crece de tamaño? Es porque al relajarse la pared celular, dentro de la célula existe una presión generada por un aumento de volumen de la célula. Ese aumento de volumen de la célula está causado por diferencias en la concentración de soluto. Eso yo creo que sí lo recuerdo. Entonces la célula al aumentar de tamaño, al ejercer esta presión y por este mecanismo que les digo acá de una mayor acidez en la pared celular, una pared celular que antes se encontraba muy rígida ahora se vuelve más flexible, ¿cierto? Y la presión ejercida por la célula hace que esto crezca, ¿ya? Como que las microfibrillas de celulosa se empiecen a separar y por lo tanto la célula empieza a crecer. Esto tiene que verlo como si fuera un globo, ¿ya? Lo que tiene que ver esto con las auxinas es que las auxinas tienen un efecto sobre estas bombas de protones que promueven aún más la acidificación de la pared celular. En este gráfico podemos ver que si nosotros agregamos ácido endolacético, que es una auxina, ¿cierto? El pH empieza a disminuir en la pared celular y el largo de la célula empieza a aumentar. Que lo que es importante acá es en lapsos de tiempo tenemos de 10, 20, 30 minutos. O sea, en un lapso de tiempo muy corto, la auxina tiene este efecto, ¿ya? De acidificar la pared celular y permitir que la célula crezca de tamaño. Esto nos dice que es uno de los principales efectos de la auxina sobre la morfogénesis. No tanto sobre, cuando digo crecimiento, es porque es efectivamente que la célula aumentó de tamaño, ¿ya? La auxina tiene un efecto sobre un aumento del volumen celular debido al crecimiento ácido, ¿ya? Cuando yo les mostraba al inicio de la clase este hipocotilo que se doblaba, así, ¿cierto? Es porque las células que se encuentran a este lado ya crecieron, ¿ya? Pero no es que se hayan dividido, ¿ya? Necesariamente, sino que aumentaron su tamaño y por eso lograron que el colióptilo pudiese doblarse. Las auxinas también tienen un rol en la división celular, pero como vamos a ver en unas diapositivas más adelante, no es, no lo hace sola, ¿ya? Lo hace junto con las citoquilinas y es por eso la razón de que estamos viendo citoquilinas y auxinas juntas. Solo para que tengan una pequeña idea de cómo actúa o qué efecto tiene la auxina en el crecimiento ácido, esto lo podemos ver, tiene un efecto por dos frentes, ¿ya? Uno es la activación directa de las bombas de protones y un aumento en la síntesis de estas bombas de protones. Acá vemos que la auxina, que es esa bolita azul que está ahí arriba, ¿ya? Acá se une a una proteína ABP, ¿ya? Y que lo que es ABP es auxin-binding protein, o sea, proteína de unión a la auxina. Y esta nueva conformación de la auxina junto con la proteína, lo que hace es activar directamente las bombas de protones, ¿ya? Para que aumenten las ideas de la pared celular. Otra forma es que la auxina directamente, ¿ya?, active la síntesis o la expresión genética de los genes encargados o los genes responsables de la síntesis de las bombas de protones, ¿ya? Este es, acá tenemos la secuencia promotora, y el gen de una ATPase, ¿ya? Lo que hace en este caso la auxina es activar este gen y generar así la síntesis de estas proteínas, ¿ya? Que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Recuerden que el retículo endoplasmático rugoso tenía en su membrana ribosomas, ¿ya? Encargados de la síntesis de proteínas. Y el aparato de Golgi, que forma estas vesículas, está encargado de direccionar hacia dónde van estas proteínas que se sintetizaron, ¿ya? Y como dije, en este caso la auxina lo que hace es una mayor síntesis de las bombas de protones que se van hacia la membrana y acidifican aún más la pared celular. Ya, la auxina lo que hace específicamente en un tejido específico es cambiar el programa genético. ¿A qué me refiero con cambiar el programa genético? Es apagar ciertos genes que se están expresando y encender otros. Esto lo que permite es un cambio en el estado de desarrollo, ¿ya? Ahora, vamos a ver más adelante que la auxina es un promotor del enraizamiento adventicio. Raíces adventicias les vamos a decir a raíces que se generan en tejidos cuya función no es generar raíces, ¿ya? Por ejemplo, las raíces que salen detalles. En ese caso particular tenemos células que tienen un programa genético determinado que cambia para poder generar raíces adventicias, ¿ya? Ese cambio en su estado de desarrollo es gatillado por la auxina. Como les dije anteriormente, la razón por la que estamos viendo auxina y citofilina juntas es porque las auxinas nunca actúan solas, ¿ya? O generalmente no actúan solas, sino que actúan en interacción con otras hormonas, principalmente la citoquilina. Uno de los principales funciones a nivel fisiológico y morfológico de la auxina en la planta es la mantención de la dominancia apical. O sea, nosotros tenemos un meristema apical que sabemos que su función es dividirse, ¿cierto? Mantiene células indiferenciadas que se dividen constantemente y son las que generan esta morfología de crecimiento vertical en las plantas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos otro bioensayo que la auxina que es sintetizada en el meristema y se transforma de forma, se transporta, perdón, de forma polar hacia abajo. En este transporte lo que hace es inhibir el crecimiento de estas yemas axilares, ¿ya? Y generar que solo lo que crezca o lo que se divida activamente sea el meristema, ¿ya? Por eso tenemos este crecimiento vertical. Sin embargo, si nosotros a esta planta le cortamos el lápice, ¿cierto? Eliminamos el punto de síntesis de la auxina y lo que es, en este caso, se libera las yemas apicales. Como ya la auxina no se está sintetizando y no está transportándose polarmente, estas yemas no están recibiendo la señal de la auxina para mantenerlas en dormición, por lo tanto se liberan y se pierde la dominancia apical. Si yo vuelvo a aplicar auxina acá en el lápice, o sea, lo corté y después aplico auxina, vuelvo a tener dormancia de las yemas axilares y se gana nuevamente la dominancia apical. Este es uno de los principales efectos de la auxina sobre la morfología de las plantas. Aparte de la mantención de la dominancia apical, la auxina tiene un efecto en el desarrollo de los frutos. Recuerden que yo les dije que uno de los lugares de mayor concentración de auxina también son los frutos en desarrollo. En este ensayo tenemos una frutilla que tiene los aqueños, que corresponden a las semillas, y esos aqueños lo que hacen es sintetizar auxina y, por lo tanto, promover el crecimiento del fruto. Si a esta frutilla se le remueven los aqueños, el fruto no se desarrolla. Y acá, como para corroborar si se le quitan los aqueños solamente de esta sección del fruto, va a ser esa sección la que no se va a desarrollar, mientras que la sección que todavía tienen los aqueños que están sintetizando auxina sí se desarrolla. Como les dije en la diapositiva anterior, la auxina promueve el enraizamiento adventicio y es la principal hormona utilizada para promover esta morfogenesis. Este diagrama que les pongo ahí no es para que se asusten ni se lo aprendan de memoria ni mucho menos. Yo no me lo sé de memoria. Bien, acá lo que se trató de dilucidar en este paper de Lee en el 2019, bastante reciente, es las señales moleculares que llevaban a las estacas de manzana, obviamente debido a la señal de la auxina, a cambiar su estado de desarrollo y formar un primordio radicular para el enraizamiento adventicio. ¿Qué es lo que evaluaron ellos? Ahí dice MIR390 y A, esos son microRNAs. Acá ellos evaluaron muchos microRNAs y qué relación tenía con estos genes que se llaman ARF3 o auxin response factor, o sea que son genes que responden a la auxina. Encontraron muchas cosas, pero lo que principalmente yo quiero que vean acá es que acá aparecen las citoquilinas, el ácido jasmónico, el ácido abscísico, las gibrelinas, ¿ya? Esto es para que vean que las auxinas no siempre actúan solas, ¿ya? Si bien la auxina puede ser la principal señal que genera una respuesta morfogénica, pero no es la única responsable y generalmente o siempre actúa en conjunto con otras hormonas, ¿ya? Aparte de la dominancia aplicada, el desarrollo de frutos, el enraizamiento adventicio, la auxina tiene un rol en la abscisión de hojas, o sea, en retrasar la abscisión de hojas y la diferenciación vascular, ¿ya? O sea que las células que pertenecen al sistema vascular se diferencian en ese tipo de células, ¿ya? Y se forma el sistema vascular. Gracias a las auxinas también podemos decir que es la razón por la cual los injertos funcionan, ¿ya? Se tiene que volver a generar un sistema vascular, una unión entre los sistemas vasculares, entre el patrón y la púa, ¿ya? Y eso es gracias a las auxinas principalmente. Como les había mencionado, las auxinas no actúan solas. Siempre están actuando con otras hormonas y en el medio de cultivo principalmente lo hacen con la citoquinina, ¿ya? Si bien al principio o con todos los que les mencioné antes, uno tendría la impresión de que las auxinas son las grandes responsables del crecimiento de una planta y todo, resulta que no es tan así. Uno de los bioensayos en donde esto se demostró es que si nosotros ponemos una raíz en un medio de cultivo, ¿ya? Que está suplementado no con hormonas, pero con, por ejemplo, con sucrosa, sales minerales, vitaminas, ¿ya? Vamos a ver que existe un crecimiento de la raíz en el medio de cultivo, que es consecuencia de divisiones celulares, ¿ya? No consecuencia de un aumento del tamaño celular como en el caso de las auxinas. Acá lo que estamos viendo es efectivamente divisiones celulares. Por el contrario, si yo pongo solamente un tallo en el medio de cultivo y lo suplemento con exactamente lo mismo, e incluso con auxinas, voy a ver que no existe un crecimiento propiamente tal. A lo mejor se puede ver, o lo que sí se ha observado es un pequeño aumento de tamaño, que sería causado por un aumento del tamaño de las células debido al crecimiento ácido que promueven las auxinas, como les mencioné anteriormente, pero no un crecimiento propiamente tal por efecto de las divisiones celulares. Al inducir desarrollo radicular, o sea que estas plantas en el medio de cultivo generen raíces, ¿ya? Ahí sí la planta crece, ¿ya? Se desarrolla debido a las divisiones celulares. Entonces, ¿qué es lo que existe o qué es lo que tiene la raíz que genera o que promueve el desarrollo de la planta, ¿ya? Por ahí ya empezamos a ver que son las citoquininas las responsables. Las citoquininas se sintetizan principalmente en el meristema radicular y en este caso son las que una vez formada la raíz, ¿ya? Podemos promover el crecimiento de la planta completa. Esto es un poco al revés de lo que se hace normalmente en el cultivo de tejido, porque en el cultivo de tejido generalmente yo promuevo la diferenciación de un tallo y luego de la diferenciación de ese tallo yo promuevo el desarrollo de una raíz. Acá se me está diciendo que es contrario, que si yo no tengo raíz no puedo tener crecimiento de tallo. Pero para eso se utilizan las hormonas, ¿ya? En el medio de cultivo para promover un desarrollo morfogénico del órgano que es de mi interés. La primera citoquinina a ser descubierta es la kinetina, ya que se extrajo del esperma de salmón. Sin embargo, la kinetina no es una citoquinina que se encuentre presente en las plantas, ¿ya? Pero sí se puede utilizar para los medios de cultivo. Si se fijan en la estructura base, por decirlo así, de la kinetina, se parece mucho a la estructura de las bases adeninas, citosinas, ¿cierto? Que se encuentran presentes en el ADN, ¿ya? Ya, también la endosperma del fruto de coco también tiene muchas citoquininas y es utilizado como un medio de cultivo, ¿ya? Si leyeron el documento que les pasé respecto a los componentes del medio de cultivo, al final se dice que la leche de coco se utilizaba mucho para los medios de cultivo y promovía el crecimiento. Una de las razones es porque la leche de coco tiene muchas, o sea, tiene una alta concentración de citoquininas, principalmente la cedatina. La cedatina sí es una citoquinina natural que podemos encontrar en las plantas. Por lo tanto, los principales roles de la citoquinina es inducir divisiones celulares en callo, pero en presencia de oxina, ¿ya? No lo hace sola. Promover la formación de raíces o yemas en tejidos de callos cuando se encuentran en proporciones adecuadas con la auxina. También retrasa la senescencia de las hojas y promueve la expansión de contiledones. Todo esto es porque la citoquinina tiene un efecto directo sobre la división celular, celular, pero siempre en conjunto con las auxinas. Gracias.